XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas 1 en punto de la tarde esto es noticias en flash edición 20687 en batería esta es la información continúa el cateo en el rancho de la ranchera La Lima donde ayer fueron encontrados dos cuerpos en una fosa clandestina las fosas clandestinas son prácticas de los grupos delincuenciales a los que Tabasco no escapa lamentó el secretario de gobierno Raúl Ojeda policías dados de baja insistieron en que no aceptarán ninguna negociación para ser liquidados según les dijo la federación no hay orden para correrlos más de 50 pobladores de 23 comunidades se manifestaron en la sedatu exigen los programas de vivienda que aseguran desde hace meses les debieron llegar trabajadores de programas y vectores se manifestaron en la jurisdicción sanitaria 04 de centro ante la falta de pago por aproximadamente 5 quincenas vestidos y alborotados dejó René Obando a los sindicalizados del subcete que exigen una asamblea electiva para destituir a David Morales de la sección 1 mientras tanto una comisión de inconformes se encuentra reunida con autoridades en la secretaría de gobierno ilegal y política es la manifestación que mantienen los agremios a la sección 01 del subcete contra el ayuntamiento de centro evaluó el regidor Melvin Izquierdo fue instalada la mesa de revisión del contrato de los trabajadores entre el gobierno estatal y el subcete hasta el 29 de junio el gobierno del estado realizará el acto cívico en honor a Carlos Alberto Madrazo tras la petición de la familia de posponerlo tranquilo se dijo el consejero José Oscar Guzmán tras la advertencia de juicio político en contra del IEPC por parte del partido humanista la ACMIC pidió a las próximas autoridades municipales deserradicar el cobro del diezmo en la obra pública actualmente en 16 ayuntamientos se continúa con esta práctica lamentó José Luis Dacdún que la próxima administración de centro se para la dirección de fomento económico de turismo propuso el consejo coordinador empresarial Hacienda redujo el pronóstico de crecimiento nacional para el 2015 los campos petroleros de México en tierra son los de mayor potencial de América Latina reveló un estudio y en deportes el tri enfrentará a Argentina en Texas en septiembre próximo Noticias en Flash el primer noticiero del mediodía en el sureste de México con la información nacional internacional local y los acontecimientos de última hora con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias!